Continuando con esta noticia sangrienta donde 11 personas han fallecido violentamente allá en Honduras, les comento que de entre los fallecidos hay una mujer, se trata de Xiomara Coca, quien hace algunos días habría dado declaraciones para un medio de comunicación. Les vamos a dejar la entrevista para que ustedes la vean y la escuchen también, porque las autoridades aparentemente creen que por ese tipo de situaciones o declaraciones que ella habría dado en ese momento, le haya venido la muerte a esta mujer también, porque aparentemente sería el objetivo de esta masacre allá en Choloma. A continuación, les dejamos la entrevista. La verdad que para nosotros como representantes de los trabajadores es una enorme preocupación la que sentimos a diario en horas de la mañana y a horas de la tarde, ya que cualquier cantidad de trabajadores tenemos que cruzar ese boulevard, a donde es ya día, desde el 2019.